Buenas tardes a la gente gente, el dueño del canal nuestro de Padrino Media lo somos nosotros, es Youtube, es lo que nos da el hosting, la que nos presta gratuitamente el alojamiento. Llevamos ya un mes y algo y nos está mandando unos correos electrónicos diciendo que en noviembre va a cambiar la política de los anuncios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los chiquitillos vamos a tomar por culo. Porque así que Youtube, por ejemplo, me metan entre el vídeo, entre el pro-roll, no sé cómo lo dicen ellos, entre el vídeo, metan un anuncio que no sea saltable, la gente se va a ir toda. A no ser que tú tengas el Youtube Premium o tengas un bloqueador de anuncios en el navegador, pues a los chiquitillos vamos a ir a tomar por culo hablando en plata. Como nos hagan eso. Pero fin, vamos para adelante. Es que me tocaba hablar hoy de Córdoba. La gastronomía cordobesa es muy famosa por el, sobre todo, por el salmorejo, el rabo de toro y el flamenquín cordobés. Y hoy os traemos una receta, una receta desconocida del norte de Córdoba, del valle de los pedroches, zona por excelencia ganadera. Os traemos una sopa que se llama sopa de cachorro. No, Patricia, no le voy a hacer una sopa a tu perrita. Voy a hacer una sopa para que te la hagas tú. Bueno, les queda la perrita. En fin, esto vamos a hacer, como todo admite variante. Vamos a empezar por el principio, porque esto se hace con higaditos de conejo. Aquí en el pueblo me es imposible a mí conseguir 500 gramos de higaditos de conejo, pero aquí no hay ningún matadero de conejo ni ninguna carnicería tan grande. Entonces yo los voy a sustituir por higaditos de pollo, que los voy a limpiar muy bien hasta que blanqueen, le corto lo blanco y lo hago en trocitos. Aquí hay unos, cuando esté limpio, unos 500 gramos por ahí. Repito, no puedo hacerlo por higaditos de conejo, porque no encuentro la cantidad. Patatas, como es para cuatro, hay dos patatas, pero necesitaremos también algo más del kilo de patatas. Unos dientes de ajo que vamos a machacar, cuatro dientes de ajo, sal gruesa, machacaremos los dientes de ajo con la sal gruesa, aceite de oliva y dos tomates que vamos a pelar y a picar muy menudito. ¿Me explico o no me explico? Sí, te explico, pero estoy con la alergia fatal. Bueno, pues ya te recortas. Vamos a poner una jartén al fuego y le vamos a añadir un poquitín de aceite. Un poquitín, con eso, espera. Y ahora los ajos que han machacado aquí, le voy a añadir el ajo machacado, no voy a añadir nada. Y vamos a esperar a que esto se caliente. Antes de que se nos queme, esto está todavía frío. Antes de que se nos queme, pues añadiremos el tomate, como siempre digo, esperamos a que va a iremos. Antes de que se queme, ¿eh? Este no es por sí. Yo creo que ya podría ver. Sí. Le vamos a añadir el tomate. El tomate tiene más mala cara que yo, ¿eh? Parece mentira, es plástico, el tomate es plástico. Fuego cañero. La perola. Un chorroncito de aceite, de oliva. Vamos a esperar a que se caliente. La higadita. Esto ha mermado mucho, ¿eh? No lo tocáis. Ha mermado mucho porque tiene mucho desperdicio y no tiene la textura que tiene, más textura del conejo. Bueno, esto ya prácticamente está en el aceite. Si hubiera sido de conejo, hubiera dicho que fuera ahí habiendo roto. Conforme la hacía y haberla yendo rompiendo. Pero estas ya vienen rotas de serie. Ahora vamos a añadir la patata. ¿Veis cómo le ha cortado la madrina? La patata también la vamos a amorear con el de los malagaños un poco. Vamos a sofreír, bueno, a tallar un poco la patata. Pimentón dulce. Aquí le voy a asar bastante porque la madrina no come pimentón, no le gusta, le sienta mal. Entonces le voy a asar bien de pimentón. Porque no había sometido de esto. Pues no le gusta. El tomate este de plástico que había mostrado con esto. Y le voy a dar otra vuelta para que se haga un poquitín de pimentón. Ahora la vamos a cobrir con agua, caldo de pollo, ya en este caso, o caldo de verdura. Lo que está en la mano. Esto está en esta botella feliz, pero es caldo de pollo. Mejor dicho, para no engañaros, es caldo de cocido, que la madrina hizo cocido y apartó este caldo. Pero en fin, o simplemente agua. Lo que veáis conveniente. Yo creo que igual habría que añadir otro poquitín más. Y esta vez vamos a tener que hacer de agua ya, porque ya no tenemos más caldo. Y ahora vamos a añadir sal. ¿Recordáis que no le había añadido sal ninguna? El momento que empieza a hervir la vamos a tener unos 25 minutos por ahí hasta que se no haga las patatas, eh. A fuego manso. ¿Se le podría añadir hierba, laurel o cualquier especia? Pues sí. Pero yo la estoy haciendo tal y como está en la biblioteca de la... La biblioteca andaluza de la gastronomía. O sea, que no voy a añadir absolutamente nada para respetar la receta. En fin, será fin. Esta es nuestra sopa de cachorro del Valle de los Pedroses. Con el cuchillo no, tata. No. Con el cuchillo no, tata. No, 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 no. Con el cuchillo no, tata. No ves que sopa. Pues así, queda.